Buenas tardes a ustedes también, aquí estamos de vuelta para hablar de tecnología, que chévere, ¿verdad? A ti también, mira este, mira esto lo que está haciendo, no, no lo puedo decir. Vamos a hablar de tecnología, pero hoy voy a hablar de una cosa de lo más interesante, algo que, una pregunta que me escribieron a través de las redes sociales y que quiero aprovechar para contestarla, y es ¿qué puedo hacer para que la batería de mi teléfono dure más? Aunque hemos hecho varias secciones nosotros y hemos hablado sobre eso aquí, siempre hay cosas nuevas que podemos aprender al respecto y hoy quería tocar algo que no he tocado en ninguna de las secciones anteriores. Y es específicamente cómo saber qué es lo que está consumiendo la batería de tu teléfono, porque son notorios los teléfonos por quedarse sin batería y mucha gente piensa que es el teléfono que se dañó o que es la batería del teléfono que está dañada. Y muchas veces es nuestro comportamiento, cómo utilizamos el teléfono, lo que determina si la batería nos va a rendir lo suficiente o no. Vamos a explicarles y a verlo en detalle. Mire esto, muchos teléfonos, Android y iPhone, los dos, tienen aplicaciones ya dentro del teléfono que le dicen a usted cuánto usted consume de la batería todos los días. Vamos a ver esta gráfica. Este es el caso del iPhone, pero oiga, esto funciona también para Android. Mire, en este caso en particular usted puede ver que día por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, me dice a mí lo que yo he gastado de la batería. Durante este periodo de tiempo yo gasté, el miércoles gasté 50% de la batería, mientras que, por ejemplo, el sábado gasté casi 50%, no llegué a los 50%, el viernes gasté como un 30%. Además, te dice cuáles son las aplicaciones que más están consumiendo la batería. Mira eso, mensaje es un 7%, el teléfono un 6%, la foto es un 4%. Ahora algo que usted puede hacer, las aplicaciones se actualizan en el trasfondo. Cuando usted tiene el teléfono encendido en la mano, las aplicaciones en la parte de atrás se quedan abiertas alando información. Usted puede apagar eso, y si usted apaga eso, ahorra un montón de batería. Usted va a ir a los parámetros, a los settings, y va a buscar algo que dice App Refresh, o en español, actualización de las aplicaciones en el trasfondo, y apaga los botoncitos para que esas aplicaciones no se actualicen automáticamente, y eso le consume batería. Pero entonces, si usted lo apaga, pues no. Y por último, si usted está en una situación donde la batería es bien importante, cambie a la red LTE en vez de la red 5G. Si usted está en esa situación, ponga el teléfono en bajo, lo que llaman baja potencia, low power mode. Eso apaga un montón de cosas en el teléfono, y el teléfono consume menos batería. Ahí lo tiene. Pero todos esos consejos sabe que los va a ver en Ototecnología y en Telemundo PR. Lo único que tiene que hacer es buscarlo en todas las redes sociales como Ototecnología, y en Telemundo PR, y allí consigue la información. Y por ahí nos envía el chiste también, como hizo nuestro querido amigo Humberto, que nos envió este chiste para el día de hoy. Y resulta que había dos hombres que se encuentran en la calle. Uno se llamaba Otto, y el otro se llamaba Walter. Y se encuentra Otto con Walter allí, y le dice, hombre, Juan, qué alegría. Pero mira, payaso, y la última vez que yo te vi a ti, tú eras bajito, y ahora estás alto, y tú eras gordo, y ahora estás flaco, y tú eras más oscurito de piel, y ahora estás más clarito de piel. A mi María, cómo tú has cambiado, muchacho. Y Walter mira a Otto y le dice, pero es que yo no me llamo Juan, yo me llamo Walter. Y le dice, mira, payaso, ya se has cambiado, que te cambiaste hasta el nombre. Gracias, Otto, está bueno para servirle, caramba. Otto Tecnología fue presentado por Liberty, tu mundo mejor conectado. En Liberty, el nuevo iPhone 15 Pro va por nuestra cuenta. No te pierdas el iPhone Pro más ligero de todos, con rendimiento a otro nivel. La cámara está espectacular, tiene cámara angular, un nuevo botón de acción que usted le da y lleva directamente a una aplicación la que usted escoja, batería para todo el día, y mucho, mucho más. ¿Y qué tiene usted que hacer para obtener este nuevo iPhone en titanio? Pues mire, cámbiese a Liberty, y va a recibir hasta 650 dólares para el saldo del equipo con su compañía actual. Trae el número a la mejor red móvil de Puerto Rico. ¿Cuál es? Liberty. ¿Sabes por qué? Porque Liberty es tu mundo mejor conectado.